No se ustedes pero yo en ningún punto de mi vida me iba a imaginar que un puto pastel iba a ser desastre de tamaños multiuniversales Y peor aún, jamás me imaginé que una bola rosadita tuviera el poder suficiente para destrozar a un cabrón omnipresente, a un dios prácticamente En todos los aspectos posibles y es que esta premisa es tan absurda como siquiera el personaje Así es, ese es Kirby y se los presento, una bola rosada que es totalmente tierna, equiparable a su poder descomunal Supongo yo que su creador Masahiro Sakurai debe estar bastante orgulloso de haber hecho tremendo trabajazo Este hombre es totalmente una mente maestra, hizo que funcione una bola rosada solo poniendo una cara, unos pies y unas manos Como también hacer que Mario y Yoshi se saquen la madre en un videojuego No se de cual debes consumir para imaginarte este tipo de ideas pero sin lugar a duda esta demasiado potente la cosa Ahora si, mucho relleno, continuamos con los videojuegos de Kirby Los juegos de Kirby son unos juegos que te transmiten calidez y tranquilidad Son juegos que sirven para relajarte y disfrutar un poquito Y así es, los videojuegos también se disfrutan, prácticamente este videojuego te hace feliz Como lo escuchaste jugador de League of Legends Dark Souls Este juego no es malo solo por no morirte mil veces en una sola partida Tranquilos, que si se puede divertir con este tipo de juegos, se los recomiendo Más que nada para desintoxicarse de esas malas vibras que tienen Claro, puedes pasar un buen momento tranquilo y entretenido jugando Kirby Siempre y cuando no sea el avance Mirror Este juego es un metrolvania, o sea que resumidas cuentas es un juego que tienes que volver al punto inicial unas 50 veces Y regresar a otros puntos que ya has visitado solamente porque tienes una nueva habilidad Y ahora ya puedes bloquear una mierda aparte Este juego le tengo un trauma bastante especial Ya que lo he jugado con dos tipos de amigos bastante diferentes en diferentes partidas Y en ninguna me lo he pasado incluyendo jugando solo Siempre nos quedamos en el punto de no saber que hacer ni con nuestra puta existencia Puede que sea por el simple hecho que nuestra inteligencia no daba para más en ese momento Ya que éramos unos niños y no podíamos pasar el juego por el simple hecho que teníamos dos DQ Y este es el Kirby que más odio entre comillas Que más me causa hinchazón en las bolas y que más me causa que me exploten cinco venas Ahora vamos con el que más amo Por cierto, este increíble game ya fusionaba objetos o cosas de su entorno Para usarlo en habilidades mucho antes que Tirso The Kingdom Que lindo me la pele Como también a Kirby se la peló completamente pasar a las tres dimensiones Hizo un semi 2D entre 3D Pero no, no se pasó los 3D como lo hizo Super Mario 64 El Ocarina of Time ni mierda por el estilo Todo un capo de Kirby demostrando que se la pela completamente seguir todos los estándares de la industria Y simplemente lo hace cuando la da gana Y su primer juego 3D es en la Nintendo Switch Solamente tuvimos que esperar varios pero varios años para que esto sucediera Y valió completamente la pena ya que el juego es una maldita droga audiovisual Todo lo de este juego es bonito Tu ñaña, el Kirby, las animaciones, absolutamente todo es bonito Y Kirby en este juego tiene una nueva habilidad Y como no funciona solo tragando y tragando objetos No se como antes en otro juego no se le ocurrió tragar un vehículo Pero son cosas que pasan supongo Ya les dije que Kirby es todo un loco y hace las cosas cuando se le da la gana Así que no lo voy a criticar por esa cosa Lo que si es criticable es que los poderes de toda la vida que usa Kirby principalmente Tenga la misma función en otros videojuegos o en casi todos Te juro que si en el próximo juego de Kirby Si Kirby absorbe una espada de ching y tiene la misma mierda de espada Con la misma mierda de sombrerito ese verde Voy a quemar las oficinas de Nintendo Que por lo menos cambien la apariencia y un poquito de las habilidades por el estilo Ya que no me basta con que Kirby se transforme en una lavadora No Y si están a falto de ideas en Nintendo tranquilos que yo les tiro una rapidito Hagan que se coma un jugador de LOL Y cuando esto suceda que Kirby entre a servidores multijugador Y empiece a flamear a todo el mundo Sería increíble Y que ya nos expliquen el lore de Kirby en un videojuego O en un librito ya que si buscas en Youtube Es una mamada completa toda la historia de Kirby Tienes que tragarte unos 5 horas de video Pero bueno gente Aquí va llegando la parte final del video Y tengo que decir unas cosas antes de irme Y es que si te pones a rushar el juego de Kirby O cualquier juego de Kirby O haces un speedrun Eres un completo criminal También que la mejor manera de jugar en una Nintendo Switch Si no es jugar en un televisor 55 pulgadas 4K Ni en uno 32 pulgadas Solamente es mejor jugar en el modo portable Así dejando basado Y eso es todo gente Si el video te gustó dale like Suscríbete si quieres ver más Y eso es todo Yo me la saco Yo me la saco Yo me la saco Yo me la saco Yo me la saco